Yo también los voy a extrañar mucho, pero no exageres, ma, solo van a ser un par de días. Bueno, yo también me despido, ¿sí? Te portas bien y le haces caso en todo a Isabel. Sí, pa. No olvides cuánto te amo. Y yo a ti. Bueno, vámonos, vámonos, que la salida debe estar algo pesada. Además, Isabel tiene que llevar a Luz María a la escuela. Sí, está bien. ¿Se les ofrece algo más? No, gracias, Isabel. Estuvo todo muy rico, pero ya estoy satisfecho. Y tú, Luz, apúrate que te tengo que llevar a la escuela. No te preocupes por Luz María, yo la llevo. No vayas a llegar tarde a tu junta. Ay, te lo agradezco mucho. Bueno, nos vemos más tarde, ¿sí? Te portas bien y sacas puros dieces. Sí, pa. Vas a ver que voy a ser la más aplicada de toda la clase. No lo dudo, princesa. Bueno, nos vemos más noche, ¿sí? Mija, apúrate, ¿sí? Ve a lavarte los dientes y por tu mochila. Tiene usted una hermosa familia, señora. Hay mucho amor entre ustedes. Y cómo no, si Jorge y yo creemos mucho en la familia. Yo creo que porque él creció en un orfanato y yo fui hija única. Lo único que lamento es que yo ya no pude tener más hijos. Jorge y yo queríamos una familia grande. A lo mejor las cosas fueron así para que le dieran todo el amor a mi niña. Que no pudo tener mejor nombre. Luz María es la luz de nuestras vidas. Es verdad. Mi hija es lo que le da sentido a nuestras vidas. Bueno, me voy a apurar. Sí. Aquí está lo que me encargó madrina. Ay, gracias, mijo. Pásamelo, por favor. Ay, deja eso, mujer. No deberías de venir a batallar aquí. Bastante haces en casa de tus patrones. Ay, no digas eso. Tú también trabajas mucho en la tienda. Ay, ya ni me digas. Que me estoy dando cuenta que me está faltando mercancía. ¿Y eso? De seguro una de las dos muchachas que contraté me salió mano larga. Pero para saber cuál. Eso es fácil. Debería de vigilarlas. Pues eso trato, pero no puede estar metida todo el día en la tienda. Pero puede estarlas vigilando desde aquí. Puede poner una cámara escondida para que las vigile desde su celular. Ah, pues sí te voy a tomar la palabra. Porque no puedo estar perdiendo mi dinero. Mira que la juventud ya nos dio vuelta con eso de la tecnología. Uno a duras penas sí sabe prender el teléfono y ellos ya hasta cámara escondida ponen. Así. Dinora, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? No muy bien, prima. Mi mamá está enferma y no tiene para cuándo curarse. Cuánto lamento escuchar esto, de veras. ¿Y qué te dicen los doctores? Pues que hacen lo que pueden. Pero pues como los medicamentos son tan caros, no le puedo dar todos. Por eso te llamo para ver si me puedes prestar algo de dinero. No sé qué te debo, pero pues lo necesito para mi mamá. ¿Y de qué cantidad estamos hablando? ¿50 mil pesos? Ay, sí es mucho. Si los tuviera, créeme que te apoyaría, pero no cuento con esta cantidad. No me digas que no tienes porque a ti y a tu esposo no les va tan mal. Pero tenemos nuestros gastos. Te podríamos prestar unos 15 mil pesos. ¿De algo te han de servir? Sí, está bien. Mira, en cuanto cuelgue te los transfiero, ¿sí? Pásame tu número de cuenta. Sí, sí, te la mando por mensaje. Y ojalá que también puedas venir a despedirte de mi mamá. Como yo la veo, no creo que dure mucho. Me duele saber que mi tía está mal. Ella me apoyó mucho cuando mis padres fallecieron. Entonces deberíamos ir este fin de semana a verla. Nos podemos ir desde el viernes y regresamos el domingo. Yo no voy a poder ir. El viernes tengo una exposición que vale la mitad de la quedificación. Pero vayan ustedes. Yo me puedo quedar con Isabel y puede llevarme y traerme de la escuela como otras veces. Es verdad. Solo serán un par de días. Yo me puedo quedar con los María. Está bien. Solo voy porque de verdad no sé si volveré a ver a mi tía. De lo contrario, no podría dejar sola a nuestra hija. Cualquier cosa que necesites, me llamas y regresamos inmediatamente. Sí, ma, no te preocupes. Todo va a estar bien. Te la encargo muchísimo. No se preocupe, señora. Y le juro que voy a estar al pendiente de ella siempre. Es que todavía no nos vamos y yo te estoy extrañando, mi amor. Yo también los voy a extrañar mucho. Pero no me exageres, ma. Solo van a ser un par de días. Bueno, yo también me despido, ¿sí? Te portas bien y le haces caso en todo a Isabel. Sí, pa. No olvides cuánto te amo. Y yo a ti. Sí. Bueno, vámonos. Vámonos, que la salida debe estar algo pesada. Además, Isabel tiene que llevar a Luz María a la escuela. Sí, está bien. Nos regresamos el domingo a primera hora, ¿sí? Gracias. Cuídense. Te amo. Yo a ti, ma. Adelante, por favor. Gracias, señora, por recibirme. Soy el agente Romero. Les traigo noticias sobre la señora Andrea Valdés y el señor Jorge Terán. ¿Ellos están bien? Lamento decirles que no. Pero tuvieron un accidente en la carretera y... ambos fallecieron. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por qué, por qué! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por encargarte de todo, Ana. Yo no hubiera sabido qué hacer. Es lo menos que puedo hacer. Mis patrones siempre fueron muy buenos conmigo. Esto es una pesadilla. No puedo creer que mi papá es el muerto. Te entiendo, porque también es muy doloroso para mí. Ahora lo único que nos queda es honrar su memoria. No sé si pueda tener fuerza, Ana. Ojalá me hubiera ido con ellos y también morir en el accidente. No, no, no. No digas eso. Tú eres maravillosa y eres una luz que alumbra muchos corazones en este mundo. Una luz que se va a apagar porque se ha quedado sola. No, no, no. Tú nunca vas a estar sola. Yo siempre voy a estar contigo y yo sé que no es lo mismo. Pero, mi amor, nunca, nunca te va a faltar. Ay, comadre, es muy triste el accidente que tuvieron tus patrones. ¿Y ahora qué vas a hacer con Lucecita? Ya se quedó huérfana. Ya no tiene a nadie. Ella me tiene a mí y yo lucharé cada día de mi vida porque mi Lucecita sea muy feliz. Tú siempre has sido como una segunda madre para esa niña. Han sido días muy cansados y difíciles para mi niña. Ya verás que sí saldrán adelante.